Música Los saludo a nombre de la Municipalidad Provincial de Azcope, a quien me honro representar aquí con nuestros regidores, el señor Jorge Ávila Valderrama, la señora Liliana Escobar Calderón, saludar al Capitán Huertas, saludar al colectivo que apoya esta mejora de la seguridad ciudadana en este distrito, a la señora Brenda saludarla, hacer saber nuevamente a Santiago de Cao, que en el tema de seguridad ciudadana también nuestra provincia está abandonada, como en el tema de salud. El Ejecutivo o el gobierno regional, lo vuelvo a decir y a cuestionar, no apoya con logística a nuestra gloriosa Policía Nacional. Y si no somos los gobiernos locales los que apoyamos, estaríamos más desprotegidos. Hay que tomar en cuenta que solamente existen 4.800 policías en toda la región La Libertad. Si no fuera por el trabajo conjunto que se hace en algunos distritos con el serenazgo, lamentablemente sería más alto el índice delincuencial. Pero debemos de reconocer el esfuerzo que hacen los policías en los 8 distritos y nosotros los consejos municipales debemos de apoyar. Yo vengo a hacer cumplir este acuerdo de consejo propuesto por los regidores cartabinos o del distrito de Santiago de Cao en favor de su policía nacional. Y hacer la entrega a usted, capitán, de 2.000 soles, que es poco, que es poco. Pero el presupuesto que tenemos en la provincia, en la capital de la provincia, tratamos de racionalizarlo en cosas que son de beneficio para nuestros pueblos de la provincia o del Valle Chicama. Por eso nosotros vamos a seguir apoyando. Cuando hay un tema de cultura, de educación, de seguridad, el Pleno del Consejo Provincial, los 11 regidores, siempre están proclives a apoyar estas acciones. Tanto deportivas como en el Estadio de Roma, tanto de arreglar los vehículos policiales, como ha referido la señorita Rosario Salazar, cinco vehículos policiales vamos arreglando. Por esto que yo vuelvo a instar, exhortar y emplazar a algunos alcaldes que no están tomando esta decisión que es beneficio del pueblo. Que se dejen de regalar gallos, que se dejen de regalar pollos, que se dejen de estar regalando colchones. Esto es un complemento a la labor de alcalde. Como alcalde me tengo que preocupar por el tema de seguridad ciudadana, por el tema de defensa civil, por el tema de satisfacer en estas lluvias a la población. Esto es otra gestión que se hizo gracias a la invitación que tuvimos de la señora Brenda, que siendo ciudadana de nuestro pueblo de Cartabio, ella también se preocupa por la seguridad de nuestra población. Y frente a eso, digamos, no podríamos ser ajenos. Y nosotros le planteamos en el seno del Consejo, y usted, digamos, con su apoyo, permitió, digamos, que hoy día estemos cumpliendo con Cartabio, con una pequeñez, como dice, pero no interesa la cantidad, solamente el gesto de que sí, digamos, el Consejo Provincial de Azcope, no solamente es para Azcope, sino es para toda la provincia. Y como ustedes habrán visto, digamos, estamos por Paijaán, estamos por Razuri, por Chicama, Magdalena. Es porque nuestra obligación, así lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades, que nosotros, digamos, debemos recoger los problemas que hay en los pueblos, y conducirlo, y fundamentarlos, pedirlos en la sesión de consejo. Y eso es lo que hacemos. Y producto de eso, hoy día, digamos, hemos venido a cumplir con el pueblo de Cartabio, no solamente quien le habla, sino a la señora Liliana Escobar, y también, digamos, el regidor Carlos Sánchez Rubio, quien por motivos de estudio creo que no ha estado hoy día presente, que nos hubiese gustado. Pero ese es el trabajo, el trabajo, digamos, que hacemos, de descentralización, descentralizando los recursos económicos de la municipalidad a todos los pueblos de nuestro país. Gracias, señor alcalde, y esperamos en el poco tiempo que nos quede, seguir, digamos, apoyando. Gracias, señor alcalde.